tenemos un juego para proponerles este juego se llama adivina el jugador o adivina la carta van a tener que agarrar al azar una carta que hay jugadores de la selección argentina claro claro y se van a tener que poner la carta acá y tienen que ir haciendo preguntas vamos con un ejemplo a ver voy yo arriba no la arriba no hay está dale soy defensora mediocampista delantera arquera empieza con a mi apellido no empieza con r rulli pero existen muchas preguntas y el que hace menos preguntas gana no las contaste vos 7 7 ahora el conteo en el que no hagan menos preguntas pero para lo tienen que mirar el resto de arrancamos vamos a ti no a ver a ver no la mires ve para poner a ver a ver ahí está soy arquero no no delantero no no medio campista no defensor sí sí lateral sí sí 4 sí no 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 que están diciendo no soy teláfico no 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 perdiste lateral 4 no que era 3 3 era el huevo acuña a ver vamos vamos con el segundo muy bien igual para mí que meterle velocidad y poca pregunta no eva vos que decís sin mirar sin mirar a ver a ver mostrarnos más abajo más abajo en la frente la frente más abajo más abajo como ahí en la frente ahí no veo dale estoy vieja y jugadores arquero es defensor y lateral no de salido de córdoba no hoy juega sí no sabemos la forma usted ya tiene la formación oficial no 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 sabemos a ver esa no cuenta esa no cuenta no cuenta no cuenta no cuenta 5 5 4 4 ok a ver es de los viejos no 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 5 a licha sí sí vamos en 5 en 5 en 5 preguntas yo no había hecho tantas al final preguntas él hizo 6 5 hizo 5 es medio sí sí e juan el liverpool se mclliter la sacarte alto ¿Pero esto? ¿Literal? Cuando lo vi que tocó. Lo llamó con la mente, le tocó justo. A verlo. Ahí va. No vimos, a ver. Estás tapando con la mano. Oh, ok. Casi se me escapa el nombre, casi digo ah. ¿Es legatero? No. ¿Es medio? No. ¿Es defensor? Sí. ¿Es cuatro? No. ¿Salió de Córdoba? Sí. ¿En Cuti? Sí. Seis. Ganó. ¿Gané? Faltás vos. Nosotras también vamos a competir. Vamos todos. Vamos los pibes. Le da miedo. Le da miedo. Yo no competí igual. Dale, preguntá. ¿Soy el entero? Sí. ¿Soy el diez? No. ¿Soy el nueve? Sí. ¿Autaro? No. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Era el gol de la fecha! ¡Era el gol de la fecha! ¡Se fue el perdido! ¡Ey! ¡Se puede decir que! ¡Dí catedra! ¿Yo dije? ¿Dí cátedra? ¡Respóndanme! ¡Sí, sí! No, esa no, esa me jala Ahí vamos con una otra Arranco yo Y después te encargamos A ver Ahí estamos A ver Santi ¿Soy delantero? No ¿Soy mediocampista? Sí ¿Juego en la Liga Santander? Sí No tiré chivo ¿Soy de Pol? Sí ¿Cuatro? ¿Tres? 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 ¿Cuatro? Cuatro Cuatro A ver Cuatro preguntas ¿Yo? Me siento muy mal de cómo me arriesgué de apurada ¿Soy medio? No ¿Soy arquero? No ¿Soy 9? No Bueno ¿Salí de Córdoba? No ¿Soy lateral? No Venoso ¿Juego delantero? No 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 salió de Córdoba No, ya sé Y entonces ¿Juego en la Liga Santander? No Sí Sí Ah, sí, sí Perdón, mala mía ¿Juego en el Betis? Sí ¿Soy Pesela? Sí Cuatro Ocho Una banda Compensó con las otras que declaró Me dio dos Balanció, balanció Me caí, me decaí Muchos aplausos Ah, sí Pero muchas preguntas Ahí estamos A ver ¿Es delantero? No No lo vi ¿Es defensor? Sí Sí Ya salieron tres defensores ¿Es lateral? No No Ok Es fácil ¿Ya salió el de Córdoba? No salió todavía, ¿no? Sí, sí, ya salió Ah, ¿ya salió? Ah, ¿o también dice? Sí ¿En cuánto lo dice? ¿En cuántas? En tres preguntas ¿En tres? ¿En cinco? ¿En cuatro? En cinco, nada que ver Vale Cinco, cinco, ok Es cinco Atracado ¿Puedes ganar? Dale ¿Es tu momento? Es mi momento Ya está ¿Es medio? No No ¿Es delantero? Sí ¿De lateral? No, de lateral Delantero Sí Delantero Ya está ¿Es Lautaro? ¡No! ¿Cuántas veces tiene? ¡No! ¿Por qué tiene este Lautaro? Es que bueno, que quería ganar, pero pregunta Voy ganando ¿Cuántas veces abandono cuando paso las preguntas? ¿Cuántas veces abandono? No, no es menos de cuatro Ahí va ¿Soy delantera? No Ah, me recajo, yo he hecho tres preguntas ¿Arquera? Sí ¿Empieza con A mi apellido? No ¿Empieza con R? No Falta uno Ah, con M Martina, es el dibujo Sí Empatamos Vamos, empatados A ver Ya la pasaba, Raúl Me pone muy nerviosa esta situación Porque ya le cifió a una Bueno, Répet Salió Répeta Salió Répeta Salió Répetida Salió Répetida Es Defensor Es Defensor Sí Lo tenés que sacar porque si no perdés Es ahora o nunca Pensá quiénes salieron Otamendi, Cuti, Licha A ver, a ver Acuña, Acuña El apellido empieza con T No No Ya, ya está, queda uno Ya perdí A ver No, lo podés sacar Por favor No, no lo voy a sacar Es el sueño Los centrales ya están Y los tres están Pensá, pensá por la Me falta la derecha Sí ¿Y quién es? Decí mejor cuatro, no la derecha Bueno Eh Ay, paso No Se terminó ¿Quién ganó? Empatamos Pará, no ¿Canesto con dos? No Ah, entre ellos dos No, no, yo no participo Hay una pregunta clave para hacer Que no la hice Cuatro A mí me cae no No, pero también Arranco, arranco, arranco Penal y todo Acá, vos soy yo Bueno Arranca Sigue A ver, a ver Bueno No entiendo Dale ¿Es delantero? Sí ¿Usa la diez? Sí ¿El Messi? Sí No, dos No, tres ¿Es delantero? ¿Usa la diez? Es Messi Ah, pará ¿En la primera cuenta? No, el tenido el jugador no vale Ah, se cubrió todo Ah, también hice tres Hizo dos Y en la taza Se pica el partido Dale A ver A ver 90 minutos A ver, pará, pará Quiero ver cuáles salieron No Dejáte ahí Se la re preparaba A ver, mostranos, eh Pará A ver Ay, no veo No, no No Ok Se define todo, eh Una sola pregunta Una sola pregunta A ver No, igual No, es que Es difícil No es una pregunta esa No, no es Es una pregunta capciosa Si es difícil Lo no, no me animo a responder Es él ¿Eh? Es él No, no ¿Él? Sí Dale No, porque él está condicionado Por eso, sí Es repetido No, no, entonces ya está Sí Pero salieron saliendo del equipo No, le damos otro Era Messi Era Messi Claro, porque él se cree que ya está Está bien Por eso, estaba mirando ahí la Vamos Vamos, esta sí, dale A ver Mostra, mostra Es repetido, es repetido ¿También te ha repetido? Oh, no Ah, yo te digo cuáles no es repetido Este no lo ha repetido Ahí va A ver A ver Ok, buenísimo Dale Si haces una pregunta Se la puede sacar Una pregunta, digo Tirá un equipo Pensá alguien que no salió ¿Juega delantero? No No Ok ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? Le queda otra pregunta Claro, le queda otra pregunta Y arriesgar No, así Eh Ey, yo diría que Preguntas una vez más Otra pregunta ¿Juega de defensor? No Ok, listo, listo Bueno, listo Ya tiene la línea Ojo Enzo No ¡Gano Santino! ¡No! Bien ganado No Me pasó lo mismo David con Lautaro Pará, Lautaro no salió Lautaro no salió Lautaro está No salió Lautaro Más, Lautaro no salió No, sí Queda Tagliafico Eso Lautaro, Guido Rodríguez Molina Bueno, digo repetido Y Armani Bueno, no salió Eh